Amigos, los Juegos Nacionales del Círculo de Periodistas Deportivos del Ecuador se cumplen en la ciudad de Guayaquil y la representación de Santo Domingo con el Círculo de Periodistas Deportivos local viajó precisamente este amanecer con la finalidad de poder estar allí y compartir indudablemente la algarabía y la emoción de estos juegos. Tenemos reportero eh haciendo su trabajo allí, Paul Villalta Valencia nos informa y nos reporta al respecto. Es así como inicia el periplo del Círculo de Periodistas de Santo Domingo en el reinicio de las Olimpiadas que pues ya como era costumbre cada año se venía realizando donde prácticamente convergen todas las provincias en esta ocasión en la ciudad de Guayaquil veinte veintitrés aquí estamos ya rumbo a nuestra primera participación este entiendo yo que las disciplinas de natación y las disciplinas de atletismo son las primeras en ejecutarse la delegación de Santo Domingo aquí ya presente acá vemos ya uno de los participantes de natación como es Guillermo Hernández de Salazar prácticamente listos todos dispuestos se ha cumplido con todo el orden del caso la delegación bien descansada como debe de ser y la participación correspondiente del caso toda la delegación de Santo Domingo de Losáchilas presente en este veinte veintitrés a representar a la provincia y obviamente en busca de ese tricampeonato. Bien, hay que entender que la delegación de Santo Domingo ha tenido la oportunidad tanto en la ciudad de Loja como en Esmeraldas de ser el campeón de los Juegos Nacionales del Círculo de Periodistas Deportivos del Ecuador. Hoy las primeras impresiones ya con el señor vicepresidente de la institución en ausencia del compañero servio de Jesús Capello, quien razones de trabajo le han impedido poder estar allá como lo ha hecho siempre en cada en cada año de participación de Santo Domingo. Así que le deseamos lo mejor precisamente a todos ellos y vamos con las impresiones. Bueno, y aquí estamos ya dentro de otro de los complejos deportivos que regenta la Federación Deportiva del Guayas, más comodosida como FE de Guayas y la delegación de Santo Domingo de Los Áchiles, y ya se encuentra con toda la disposición del mundo para elevar los primeros metros de alarga y incompetencia. Sí, el atletismo también paralela a la piscina. Ya nos vamos a ir al sector de la piscina donde también hay otra delegación que ya se presta a participar. Hay que dejar en claro que esta mañana desde las siete en punto previo a la inauguración se han adelantado con las competencias de natación. En todo caso, en ese contexto de cosas, la delegación de Santo Domingo ya está presente. Esa es la fotografía donde podemos ver a los periodistas deportivos de Santo Domingo y bueno, la mega estación también tiene sus representantes ahí, y es por esto el motivo de esta amplia cobertura que estamos brindando al respecto. Decía Guillermo Salazar, es el vicepresidente del círculo, y nos da sus impresiones sobre lo que constituye al menos esta participación en el puerto principal. Vamos de inmediato con lo que nos manifestó el día de hoy a la llegada precisamente hacia Guayaquil. Estas sus impresiones inmediato. Saludos a todos nuestros oyentes y televidentes. Bueno, hoy día va a iniciar en breves minutos como lo de Eduardo Nevares, va a iniciar ya la competencia de natación y atletismo, a esperar los mejores resultados en beneficio del ciclo periodista deportivo de Santo Domingo. Bueno, entonces, ¿qué decirle a toda la gente que estará pendiente de su participación? Bueno, como siempre, no, venimos por un tricampeonato, lo hemos logrado ya, como lo dijeron también en Esmeraldas, y bueno, vamos a ver cómo nos va ahora acá en Guayaquil. Perfecto. Perfecto. Ahí estaba entonces don Guillermo Hernán Salazar. Pero, ¿qué dijeron también en ese, en esa previa otros de los miembros? Me refiero precisamente al señor Eduardo Nevares, quien también dio sus opiniones y lo hizo de la siguiente manera. Escuchemos lo que planteó al respecto. Las expectativas que se mantienen con este grupo que viene a representar a la provincia de Sáchila. Muchas gracias, Paul. Saludos cordiales para todos los miembros oyentes y televidentes. Bueno, acá en el puerto principal, con la delegación de Santo Domingo para defender la corona, ¿no?, que se obtuvo en el 2020, las últimas olimpiadas en Esmeraldas. A pesar de las adversidades, pues estamos acá con todo el grupo, con la convicción, con la confianza de poder realizar un buen trabajo, pues, en cada una de las disciplinas. Estamos ya a pocos minutos de arrancar nuestra participación en natación y atletismo, pues, y esperemos que las medallas sigan llegando. Sobre eso es el objetivo, que las medallas sigan llegando. Bien, vamos entonces ahora sí con algunas de las impresiones ya desde el escenario donde varios de los actores tuvieron oportunidad de conversar al micrófono de Paul Villalta Valencia. Bueno, y aquí estamos con otro de los participantes, Jorge Eduardo Nevares, connotado periodista de Santo Domingo de los Sáchilas, que se prepara ya para alargar en los primeros metros de atletismo a Santo Domingo de los Sáchilas, Ecuador. Jorge Eduardo Nevares. ¿Cómo le va, Pablo? Un gusto. Buenos días. Aquí estamos ya listos para lo que es la competencia de atletismo, también natación, y algunas disciplinas que se van a dar aquí en estas olimpiadas que se desarrollan en Guayas. ¿Qué se siente volver al ruedo, a la representación nacional del círculo de periodistas, después de una para interesante? Sí, no tuvimos, no tuvimos participación el año anterior, el tema ya conocido, el tema pandemia, hemos logrado títulos o logros importantes donde fuimos campeones en Meralda, los últimos campeones, y ahora venimos a defender el título. Lo liberamos, Zucco, para que vaya a recibir las directrices porque ya lo están llamando, esto, está que empieza estas olimpiadas. Listo, Pablo, listo, gracias, gracias por la sintonía. Y vamos a escuchar un poco. Bien, ahí estaban entonces, miren, algunas de las explicaciones dadas al respecto. Vamos a escuchar, les decía, que se opina en el marco de esta preparación previa, ya a los, a la participación de nuestros compañeros. De las directrices que les van a dar a los saltletes. Participar los equipos que tengan cuatro cuatro competidores. Por ejemplo, Santo Domingo, ¿no? Sí, no tiene para para correr post. Si nosotros, pero no tenemos para correr post. Pero comenzamos con ochenta metros, Pablo. Pero me parece que están recibiendo directrices de la gente del Guayas, por lo que estoy a competir en. ¿Entendiendo? Bien, ahora, déjeme contarle que ya nos están llegando imágenes de lo que constituye el calentamiento previo de los atletas en cada una de las disciplinas. Nuestro compañero Guillermo Hernán Salazar participará, según nos acaban de indicar, en la disciplina de la natación. ¿Qué le parece, Beda? Un segundo, Zambrano. Usted se perdió por no ser socio, ya hubiera traído un par de medallas en atletismo. Suavito, suavito. Suavito, bueno, ya 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 se dará la oportunidad. Todo es a su momento, pero mientras tanto, desea les éxito, ¿no? Entendemos, ya están participando en disciplinas deportivas, claramente, como lo mencionaban, natación por ahí, entendemos también, hay voleibol, ¿no? Son varias las disciplinas que se consideran y aspiramos, ¿no? Una excelente participación de la delegación de nuestra provincia, Santo Domingo de Los Ángeles. Bueno, me decían que ya están haciendo el calentamiento, pero me han mandado el video al revés, oiga. Bueno, en todo caso, les deseamos toda clase de suertes a todos y cada uno de los compañeros, ahí están las imágenes precisamente de la delegación y también el la gente en el escenario, en la cancha, y ya algunos en plena competencia. Les deseamos toda clase de éxitos a la delegación del Círculo de Periodistas Deportivos del Ecuador, que participa en Guayaquil. Siga escuchando Meganoticias, primer informativo regional. Círculo de Periodistas Deportivos del